Bajo el sello y la calidad de Element Music Síguenos en Facebook como Element Music El Salvador Síguenos en Facebook como Element Music 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 Síguenos en Facebook como LinkedIn Síguenos en Facebook como Element Music ¡Suscríbete! 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 ¡Oye! ¡No lo sabes! ¡Puerto Rico! ¡Yo quiero hacerte el amor! ¡Susando, bailando! ¡Yo quiero hacerte el amor! ¡En el vuelvo! ¡Caneando! ¡Yo quiero hacerte el amor! ¡Tú y yo! ¡Tú y yo! ¡Quiero hacerte el amor! ¡Ey! ¡Ey! ¡Prende la huella! ¡Poner tu sobito con peinque! ¡Te voy a llevar a la cama con Flay! ¡Opa! ¡Hey! ¡Everyday! ¡Borra de altura! ¡Pasa el frilte! ¡Zumba! ¡Dale por la parte de la oscura! ¡Para la zona de la tortura! ¡Dura! ¡Suba la temperatura! ¡Picura! ¡Nuchura! ¡Mueve la estructura! ¡Pase de una pintura! ¡Pase de una oscura! ¡Pase de una tensión! ¡Pase de la galancia! ¡Ajá! ¡La bola es de tu gente! ¡El que la queda en la revocina! ¡Las seguillas de pancha! ¡Pami, todo sigue pancha! ¡Vante a un perro! ¡Pico paicha! ¡Ey! Yo quiero hacerte la voz Y jugando y acabando ¡Yo quiero hacerte el amor! ¡En el cuarto, ya quedando! ¡Yo quiero hacerte el amor! Tú y yo... Tú y yo... ¡Yo quiero hacerte el amor! ¡Ya me plato respetuando, eh! ¡Viva, yo tengo tiempo! que te quiero ver busco la manera de tu cuerpo tener ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo pues sacamos el amor por el teléfono hace mucho tiempo que te quiero ver busco la manera de tu cuerpo tener ni tu padre ni tu padre te quieren conmigo pues sacamos el amor por el teléfono DJ Cry solo sé mi número telefónico para cuántos decientas horas me llamas a mí me cuenta que yo estaré para ti a todas horas y solo sé mi número telefónico para cuántos decientas horas me llamas a mí me cuenta que yo estaré para ti a todas horas porque callamos con él en el coche quiero tocarte en revés de la red en la pared para devorarte entonces suéltate lúcate hacia el búsquete vamos a aprovecharte enciéndate libera a ti y corriéntate para devorarte en la pared hace mucho tiempo que te quiero ver busco la manera de tu cuerpo tener y tu padre ni tu madre te quieren conmigo pues sacamos el amor por el teléfono donde lo tiro por un ritmo y dile que yo vivo adicto ese gato tuyo es un pueñico que yo soy rico y oígante como son tristos en mi número telefónico para cuánto te sientas sola me llamas a mí recuerda que yo estaré para ti a todas horas y solo sé mi número telefónico para cuánto te sientas sola me llamas a mí recuerda que yo estaré para ti en la pared en la pared hace mucho tiempo que te quiero ver como no es fuerte hace mucho tiempo que te quiero ver ustedes oíste al lado derecho que es mi lado que siempre ha estado golpeado desde los principios del concierto hace mucho tiempo que te quiero ver Oye, que me voy a ir con el medio No te tires, vas a hacer un ridículo Tú estás loco, tú estás loco Oye, hace mucho tiempo que te quiero ver ¿Cómo? Viste, viste Te pusiste triste Oye, viste, te pusiste triste Vamos a ver qué él va a hacer No hagas eso, el seguro está caro Hace mucho tiempo que te quiero ver Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo Él es un chino con la mano arriba, arriba Para eso, para eso Oye, antes de irme Este concierto lo vas a grabar por Telemundo Internacional ¿Verdad que sí, Wisi? Claro que sí O sea, que vas a ir a nivel mundial Eso va a ser Ok Pero yo quiero que a nivel mundial sepa Que nosotros los borricos la montamos a juego Tenemos el control Eso es lo que tú quieres decir Oye Y mírame, y mírame, y mírame Y mírame, y mírame, y mírame Para que el mundo vea como los borricos se activan Element Music Y mírame, y mírame, y mírame, y mírame A mírame, y mírame, y mírame Puente, Pueña, Pueña, Pueña So nasty Hoy te lo vamos, Pueña, Pulis Baila ¿Ok? Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las nubecias Tu fiel admirador Y aunque no me conocía Yo quiero hablar conmigo Hoy es un chévere sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es un chévere sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es un chévere sexo Hoy es un chévere sexo Uno de ellos que están Dicen Quiero recharte los dedos Loco, pelo Limpiarte el dedo Desde aquí y de afuera Ella es la protagonista de mi novela Mi cindelera conmigo es que vuela Póngase romántica Limpiarte el dedo No tome tu testigo Venga a combinar la calle Con la boda del país Limpiarte el dedo Hoy es un chévere sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es un chévere sexo Y voy a cumplir tus fantasías Hoy es un chévere sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es un chévere sexo Una vez que esta noche se escucha duro Acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Y acércate No acércate Te diré que Nadie te va a tocar como yo Nadie te lo va a hacer como yo Decirá que ya ¿Cuándo será? Que tu boca tocará mi boca So dime ya Que tú me das Quiero sentirte Besarte en mi lengua Pasarte y vas A sentirte bien Y vamos a pasarla bien Tú no ves que estoy sufriendo Viviendo el tiempo Papá Chico verde Te sigo en la playa Te sigo en la cama No hay la toalla Porque te vas a robar Que me freguen Más bien Y en la pelea Dicen Hoy es noche de sexo Voy a devorarte, nena linda Hoy es noche de sexo Y voy a cumplir tus cuentas Y es hoy es noche de sexo No hay pa' Pien Erica Hoy es noche de sexo Y no hay quebierne No hay quebierne Alivo 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 Québiera Tú no ves Tú no ves Dice Sólo Por ejemplo Energins El main Music A la derecha Que grite the way When Sin sensibilidad Allá atrás que grite Wefa Y en el medio Que grite Wefa Dice Chupa Duro Y nojo Y nojo Señora y señores Antony de Grupo Ventura Lo queremos mucho Puerto Rico Antony Luis Puerto Rico Gracias A la bandida La República Dominicana presente También gracias Que se oiga Puerto Rico Esta próxima canción Es una historia real Dedicada a todas las mujeres hermosas latinas Y quiero que sepan algo Hace un año Que no se veía Hace un año que cambié mis amistades Hace un año que no vengo al Choliceo Y creo que hoy está aquí D.J. Cry Mírala con su herida que Que se oiga aquí Luis Monti Señorita No me desespero Señorita Tú sabes que por ti no me muero Te voy a ganarte Te voy a orientarte Luis Que dice aquella noche que lo hicimos Siento que te quiero Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me aguanto Ya ni como ni vacilo con el congo Te propongo El problema es llegar al fondo Como ahora en mí Llego muy hondo Conmigo vuelve pronto En la situación yo fui un congo Y sigo aquí corriéndome un cable Como si fuera vulnerable Pero no estoy inabitable Las ganas de comer No son palpables Intocables Estoy conmigo Algo saludable Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Esto soy yo Soño yo cabeza como la mamá yo Tú la sensación como yo Me hay un arroz Eres rookie Yo soy papi Yo quiero resolver el asunto Y estar junto Entre tú y yo no hay nada oculto Cañamos los ocultos Dejemos los insultos Dejemos que eres justo Lo tengo a punto Hacerte mía Hacerte todo Certitucando Tu movimiento Hacerte mía Hacerte todo Sin sufrimiento Hacerno lento Hacerte mía Hacerte todo Sentir tu cuerpo En tu bobegando Hacerte mía Hacerte todo Sin sufrimiento Hacerno lento Yo te quiero No, no, no Yo te quiero Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero Yo te quiero Tú me quieres Entonces por qué ya no vienes Si sabes que por ti me muero No, 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 no No, 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 no Entonces por ti ya no vienes Si sabes que por ti me muero Señoras y señores Juntos para la historia Doble un con Chandel ¡Luis Fonzi! Definitivamente juntos para la historia son los logrados por los grandes exponentes de la música latina. Ok, Víctor Ennassi, Nesti. ¡Luis Fonzi! ¡Viene a Puerto Rico que se escuche! ¡Zumba, Luis! Ayer la vi, solita, en el choriceo. Tú sabes que por ti me muero. Déjame hablarte, déjame orientarte. Desde aquella noche que lo hicimos siento que te quiero. ¡Luis Fonzi! ¡Muchas gracias, Puerto Rico! ¡Gure! ¡No! Eleven Mén Music ¡OWait! ¡Fonzi!